El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo. Por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí. Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano, y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre, y él empezó a padecer necesidad. Entonces, fue a pedir trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar, y se dijo, ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Me levantaré, volveré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos, cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él, y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados, Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó, ¿Qué pasaba? Este le contestó, Tu hermano ha regresado, y tu padre mandó matar el becerro gordo, por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó, Hace tanto tiempo que te sirvo, sin desobedecer jamás, una orden tuya. Y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo, que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor El evangelio que acabamos de proclamar constituye la página más sublime sobre el amor misericordioso de Dios hacia nosotros. En este relato es fácil descubrir el rostro amoroso de Dios detrás de la figura de este padre que todos los días esperaba el regreso de su hijo. vayamos recorriendo el texto y dejemos que su mensaje vaya impregnando nuestro interior. Esta parábola es tomada de la vida real. Son frecuentes las historias de jóvenes que abandonan la casa de sus padres soñando con vivir una existencia sin límites. Estas aspiraciones de una libertad absoluta con frecuencia terminan mal porque cuando se acaba el dinero que llevaban se alían con personas de oscuros antecedentes para obtener los recursos que les permitan seguir viviendo el mismo ritmo loco que traían. La forma escueta como comienza el relato oculta un doloroso drama familiar. Un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dice a su padre Padre dame la parte de la herencia que me toca y él les repartió los bienes. No muchos días después el hijo menor juntando todo lo suyo se fue a un país lejano. No encontramos una sola palabra de gratitud hacia el padre no hay un reconocimiento por el esfuerzo que este hizo a lo largo de la vida y que permitió a los hijos disfrutar de una holgada situación económica. Yo siempre he dicho que son peligrosas las personas desagradecidas o si lo decimos en positivo es bueno ser agradecidos. Lo único que le interesa a este joven es el patrimonio familiar. Exige la herencia como si el padre ya hubiera muerto no muestra interés por los vínculos familiares ni por la salud del que le dio la vida. Lo que sigue es la crónica de una muerte anunciada porque no hay capital que resista un ritmo enloquecido de gastos como era de esperar después de algún tiempo se quedó sin dinero y sin amigos. Este joven millonario venido a menos se ve obligado a trabajar para poder sobrevivir. El texto nos dice que logró un modesto trabajo cuidando cerdos. esta precisión que hace la parábola tiene su malicia pues recordemos que el pueblo judío se abstenía de comer carne de cerdo pues lo consideraban un animal impuro. Podemos imaginar que este tipo de trabajo tenía unas connotaciones sociales muy negativas. La parábola nos dice que este joven no se hundió en la desesperación. Afortunadamente reaccionó. Se puso entonces a reflexionar y se dijo ¿cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre me levantaré volveré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no merezco llamarme hijo tuyo recibe como uno de tus trabajadores. La psicología humana es muy curiosa con frecuencia descalificamos los consejos de las personas mayores y muchos necesitan tocar fondo para poder reaccionar. Esto fue lo que le sucedió al joven de esta parábola. Fue necesario que llegara hasta los extremos de la pobreza para que reconociera lo que había hecho. El reconocimiento de la propia situación es condición esencial para poder empezar a escribir un nuevo capítulo de la vida. En este tiempo de la cuaresma y de la semana santa que ya se acerca la iglesia nos propone ante todo un itinerario para alcanzar la felicidad participando de la resurrección de Cristo. Sin embargo no es posible construir en nuestras vidas nada bueno y bello si no es desde la verdad de lo que somos, es decir, débiles y pecadores y esto estaré imposible si no contamos con la gracia de Dios para que ilumine nuestra conciencia y transforme nuestros corazones. Si las personas no reconocen los pecados, las debilidades, el que no reconoce por ejemplo las adicciones que padecen a la droga, el trago al juego es imposible que emprendan el camino de la rehabilitación o reconciliación. Este joven del texto del evangelio de hoy pudo emprender el camino de su rehabilitación gracias a que reconoció la situación en la que se encontraba. El drama de este joven cuya vida estaba arruinada por el orgullo y los excesos se ilumina con la presencia del Padre, un ser de una ternura infinita. Estaba todavía lejos cuando su Padre lo vio y se enterneció profundamente, corrió hacia él y echándole los brazos al cuello lo cubrió de besos. En el lenguaje simbólico de Jesús, este Padre amoroso que acoge al hijo perdido pecador es Dios Padre que nos recibe a los pecadores que nos hemos alejado de él. en los textos sagrados jamás se había hecho una descripción tan cálida del amor de Dios hacia nosotros. Las palabras no son suficientes para expresar la intensidad de este momento. en medio de este encuentro festivo la nota discordante la aporta el hermano mayor que se siente celoso y se autoproclama juez de su hermano y de su padre a quienes critica con amargura. Hermanos y hermanas esta parábola del hijo pródigo nos deja profundas enseñanzas. En primer lugar nos invita a reflexionar sobre la forma como vivimos nuestra fe. Ciertamente podemos cumplir con unas normas y preceptos pero no nos faltará mayor generosidad no nos faltará mayor amor no nos faltará mayor comprensión quizás expresamos nuestra fe de una forma muy fría intelectual y nos falta pasión en lo que hacemos por los demás. En segundo lugar esta parábola nos invita a revisar la imagen de Dios que nos hemos hecho en nuestra cabeza y en nuestro interior. Este relato pone de manifiesto a un Dios que tiene la ternura de un padre y de una madre y que desea nuestra felicidad. con frecuencia experiencias negativas en nuestra formación religiosa han desfigurado el auténtico rostro de Dios amor para mostrarlo como un Dios como un ser duro enojado castigador y distante que ejerce sobre nosotros una implacable auditoría. A veces nos hemos hecho la imagen de un Dios que está listo con un garrote para darte en la cabeza para castigarte pero esa es una desfiguración del rostro de Dios. En tercer lugar esta parábola nos descubre la dimensión profunda del sacramento de la reconciliación o la confesión como la llamamos que no puede ser vivido como la presentación ante un tribunal que nos condena sino que la confesión es un encuentro con Dios misericordioso que nos abraza y nos devuelve la paz interior y nos devuelve la alegría de vivir que esta parábola el evangelio de hoy nos ayude a que vivamos en ese Dios misericordioso reconciliador que nos perdona siempre que nos arrepentimos de nuestros pecados continuamos con Gracias por ver el video.